Ven Y olvídate de ella Y entre copas y canciones Y acalma tu dolor No Mi buen amigo No quiero emborracharme Hoy quiero aguantarme Mis penas sin tomar Quiero Olvidarla cantando Y curarme llorando Esta herida tan grande Que me dejó su adiós Aunque quiera No puedo ni debo No quiero volver Aunque me muera Por mi orgullo No puedo ni debo No quiero tomar Así por ella Con el vino Su recuerdo se agranda Más se mete en mi alma Y quiero olvidarla Y cántale bonito Yoli Ramírez Que se oiga, que se oiga Y suéltala Toño Macero Ven Ven Mi buen amigo Llevemos serenata Cantémosle a la ingrata Dos cartas y una flor No No quiero ir a rogarle Prefiero aguantarme Y empezar a olvidar Ven Ven Yo sé que aún la quieres Y sé que prefieres Con ella regresar No No he de negar que la quiero Pero sé que si vuelvo Mi derrota será Con canciones Se curan heridas Su amor se me olvida Un poquito a poco Con canciones A mí por el alma Me vuelve la calma Y empiezo a olvidarla Con canciones El viento se lleva Muy lejos las penas Y la decepción Y el viento Lo 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 O O O Gracias por ver el video.